Hola compañeros bricoleros, vengo un día más con una máquina de la marca Paxi, esta vez el modelo PSTD-800B2. Hay una misma máquina que es el modelo B1 y este es el modelo superior, el modelo nuevo. Así que vamos a abrirlo y vamos a ver lo que tiene en el interior, porque ya os adelanto que esta máquina tiene una serie de ventajas sobre otras caladoras del mismo tipo. Vamos a verla. Lo que tenemos en el interior, como siempre, tenemos la máquina de Paxi, tenemos la regla para realizar cortes rectos y nos trae también en el interior un juego de sierras para madera y para metales blandos. Esto es todo lo que viene en la caja. Ya os digo que viene en una caja de cartón. Una cosa que, como digo en muchos vídeos, no me gusta nada. A mí me gusta cuando las máquinas de Paxi vienen en su caja de plástico. Seguro que muchos compartiréis esa misma opinión conmigo, que es mejor que vengan en la caja de plástico que estamos acostumbrados y que Paxi nos vende normalmente. No sé por qué esta, como otras máquinas, viene en la caja de cartón. Vamos a pasar a ver las características de la máquina. Esta máquina cuenta con 3 metros de cable, lo que nos acostumbra normalmente Paxi, a tener bastante longitud de cable para no tener que estar con alargaderas. Tiene una potencia de 800 vatios y alcanza de 0 a 3.100 revoluciones por minuto en vacío. Esta máquina que tenemos aquí nos viene con un selector, es el selector del movimiento pendular. En 0 realiza cortes más limpios para hacer trabajos más finos y si movemos de 1 a 3 lo que va a hacer es que la hoja va a ir más rápido y el corte va a ser menos limpio. Pero bueno, si queréis realizar cortes limpios siempre tenerla en 0. Tiene un láser, el láser que tenemos aquí delante que se enciende en este botoncito. Tiene también una luz de trabajo que la tiene también aquí, que es la que usamos para cuando vamos cortando que ilumine. Tiene un tornillo que lo veréis aquí detrás que es para regular el láser. Si el láser no indica exactamente en lo que es la hendidura que tiene la pletina de corte, ponemos regularlo con este tornillo que tenemos en el lateral. Aquí en la parte de arriba de la empuñadura encontramos el selector de velocidades de 1 a 6 y tenemos un botón de bloqueo del gatillo, que es este que tenemos aquí y cuando pulsamos el gatillo podemos bloquearlo para que no pare de cortar. Para desbloquearlo pulsamos y volvemos a empujar con el dedo para que quede en medio. Tenemos también aquí otro botoncito que es el botón de aspiración. Tenemos por un lado, si está en cero, es para que colocamos aquí lo que es un apoyo de una aspiradora y de esa manera va a aspirar la viruta. Pero también tenemos la opción soplado, que si lo ponemos en esta posición lo que hace es soplar, invertir el ventilador del motor para que soplen lo que es las astillas y salgan hacia afuera. Aquí detrás tenemos el sistema de aspiración. Viene para colocar la aspiradora de Parsae o con un adaptador que colocamos aquí para aspiradoras más pequeñas, para adaptarlo. Así, de esta manera. También tenemos, viene con nuestra regla que se mete aquí y se fija con estos tornillos para realizar cortes rectos. También viene, tiene un accesorio que es este accesorio. Si veis abajo en la letina de corte tenemos este accesorio de color negro que es para cuando vamos a cortar en piezas más delicadas se coloca este plástico que normalmente se saca pujamos aquí y tiramos y se saca así, este plastiquito es para que el metal no toque directamente la pieza y cuando estamos cortando plásticos o cosas que no queremos rayar que tenemos que tener más cuidado colocamos esta pieza de plástico para que no raye y para colocarla se coloca de adelante y pulsamos y clic. También tiene aquí un plastiquito que es el plastiquito que se utiliza para, se le llama antiastillado quiere decir que como va presionando la pieza evita que se astille la pieza. Yo es la primera vez que lo veo pero mira, el Parsai lo tiene lo usaré, vamos a probarlo y a ver si es verdad que funciona como dice. También tenemos aquí el protector delante tenemos el protector de corte aquí encontramos no sé si podréis ver aquí delante tenemos para colocar lo que son las hojas de sierra que simplemente giramos el péndulo y metemos la hoja de sierra las hojas de sierra que se colocan en esta máquina son hojas de sierra que las tengo aquí que son, nos vienen ya tres con la máquina y son hojas de sierra de este tipo de un solo bastado son hojas de sierra de este tipo estos tornillos que tenemos aquí de Allen que se quitan con esta llave que viene enganchada en el cable al aflojarlos lo que permite que se ando hacia atrás es que podamos bascular la máquina y realizar cortes de 0, 15, 30 y 45 grados vamos a quitar la hoja y lo vais a ver quito la hoja y veis apoyando aquí la máquina veis que la máquina puede bascular por ejemplo viene marcada lo que son los grados simplemente la colocaríamos empujaríamos hacia adelante en su posición en los grados que queremos y volveríamos a apretar los tornillos y así podríamos cortar como veis la máquina cortaría de lado como veis así cortaría en ángulo este sería 15 grados voy a pasar a realizar unas pruebas con la máquina con madera y metales más delgados de menos de 3 milímetros para ver qué tal funciona la máquina como veis cortes muy limpios sin apenas astillas no se ha astillado nada y los cortes son muy muy limpios este es un corte a 30 grados bueno compañeros después de probar la máquina con un perfil de aluminio de pladur y con una pieza de 3 o 4 centímetros de madera deciros que estoy bastante satisfecho vamos a empezar con lo que no me gusta de la máquina y luego lo que me gusta que es más lo que me gusta que lo que no me gusta lo que no me gusta de la máquina lo primero es que no viene en la maleta que yo estoy acostumbrado a que venga en su maleta de plástico bien guardadita y que a mí me gusta tenerlo todo bien guardado así que pasa y por favor la próxima vez que vendáis una máquina de estas siempre con la maleta de plástico y su fotito al lado que yo me gusta estar organizado otra desventaja que le encuentro que es pesada pero bueno como nosotros la vamos a usar en el taller que es para no profesionales tampoco es muy nos molesta mucho que pese se nota que es pesada también porque tiene un motor de 800 vatios y que pensan en eso es una máquina bastante potente pero bueno es una desventaja que pesa no es una máquina ligera otra desventaja que tiene es el botón de bloqueo está muy duro cuando lo intentas bloquear con una mano y pulsar con un dedo aunque sea izquierda o derecha porque viene para diestro y zurdo cuesta mucho bloquearla yo no suelo usar muchas opciones me gusta más tener gatillo cuando suelto el dedo que se pare pero por ejemplo si la tenemos fija en un banco de trabajo para cortar piezas y tal y demás que hemos hecho un invento pues siempre viene bien poder bloquearla y que solo cuando activemos el pedal que podamos cortar las piezas pero bueno es simplemente eso tampoco es muy importante que esté duro yo no lo voy a usar pero bueno la gente que lo usa pues sí está bastante duro por hacerlo bloquearlo con una mano las ventajas que tiene una buena potencia se nota cuando he realizado el corte en madera y en metal que la máquina ella sola parece que está contando mantequilla es decir que también las sierras que o las que viene son muy buenas están bastante afiladas y se nota que los cortes los hacen muy limpios o sea que la ventaja que os digo es que la potencia que tiene otra cosa que me gusta es el láser normalmente ya pasa y acostumbra a meter láser y luz en todas las máquinas en algunas máquinas no tiene mucha utilidad pero en esta por ejemplo me gusta porque al tener iluminada la pieza y aparte la línea que tengo que trazar con el láser ayuda mucho al corte otra ventaja que es por la que me he comprado la máquina es que podamos inclinarla de 0, 15, 30 y 45 grados mi antigua máquina de Black & Decker la que uso la que estaba usando hasta ahora también era vieja está claro la compré hace muchos años pero no hacía eso tampoco tenía la regla o sea que es una ventaja que veo otra ventaja que yo pensaba que era una tontería y una pijada es lo del antiastillado y para piezas que queremos realizar cortes sin rayarla y demás que son piezas más sensibles la verdad es que está bastante bien lo del antiastillado funciona muy bien si os dais cuenta cuando he realizado el corte en la pieza a 30 grados para probar lo del corte a 30 grados es que la pieza ha salido no hay nada de astillas corte y muy limpio como si lo hubiera cortado una máquina profesional o sea genial también tiene mucho que ver las hojas de sierra y yo os digo que son bastante buenas son de fabricación suiza pero aparte la máquina es que los cortes los hacen muy limpios al tener potencia no hay nada de astillas